Muy buenos días, buenos días, los más cabrones, hoy miércoles once de enero dos mil veintitrés, pues bueno, aquí mi compañero Gonzalo Hermosillo, como siempre, con un invitado especial, Jonathan Estrada, un periodista destacado, conocido en todo el ámbito social, político, pues bueno, muy buen día. Buenos días, buenos días, Chalo, buenos días. Bienvenido, es un placer estar con Jonathan, un periodista que destaca mucho en el norte del estado, pero bueno, incluye también la parte sur, y bueno, pues, tanto tiempo que lo estuvimos planeando de hacer un programa, hacer un programa, y finalmente, bueno, pues se da de una manera cortita y casual, ¿no? Sí. Vienes a la zona sur, que me comentas que ya vas a estar más tiempo acá. Sí, me lo dije, desde el año pasado. Oye, pero usted va a empezar a preocupar a la clase política. No, al contrario. Te digo en el norte y ahora vas a venir a acabar. Es para sumar, es para sumar. Qué bueno. Pues ahora sí que hay temas más que interesantes este año, estamos platicando fuera del aire, de todos estos movimientos que se están haciendo en esta administración de Mara Lezama, y de los posibles también sucesos que vengan, porque entramos de lleno a una etapa electoral que seguramente en el ámbito nacional, pues es el laboratorio, como le llaman al Estado de México, que vendrá una elección en donde se van a jugar el todo por el todo, ¿no? Sí. Así lo ven en el norte. ¿Cómo ven en el norte la política? Yo creo que la ven igual que en el sur. O sea, desde mi punto de vista, estábamos platicando hace rato de eso. Desde mi punto de vista se ve muy similar. Hay muy buena comunicación entre norte y sur. Creo que la prensa en particular sí tiene mucha comunicación. Hay, digo, afortunadamente las redes sociales, las aplicaciones como el WhatsApp, nos ayudan a que en estos grupos que se han armado haya ese intercambio de comunicación. Ahora, una cosa es lo que sabemos todos, lo que nos informamos todos por igual, y otra cosa es el criterio de cada quien. No, por supuesto. Porque en eso sí hay muchas variantes, ¿no? Algunos compañeros les gana el sentimiento, a otros, pues les puede ganar el interés, y otros quizá no mezclan ni sentimientos ni interés, sino que ven una perspectiva, pues, desde un punto de vista neutral. Claro. Sí. Aquí lo que importa no es quién tiene la mejor visión, sino si unes todos los criterios, es decir, los que tienen interés, los que les gana el sentimiento, y a los que de alguna forma lo vemos de un punto de vista neutral, si unes todos esos criterios, puedes llegar a tener un escenario al futuro, pues, más acertado, ¿no? O sea, por eso es importante intercambiar personalmente este tipo de análisis. Claro, por supuesto. Román, estaba platicando hace un rato de las enormes posibilidades que tiene Morena en el Estado, porque, bueno, el crecimiento, pese a quien le pese, sigue arrastrando la imagen de Andrés Manuel López Obrador, y aunque Morena trae sus pros y sus cosas al interior, se dan hasta con la cuchara, la figura de Andrés Manuel López Obrador termina sumando. Y seguramente la zona norte de la entidad, lo que es el municipio de Solidaridad y el municipio de Benito Juárez, van a ser de suma importancia para los eventos que vienen, hablando, obviamente, de las senadurías que están en juego y, obviamente, alisando, alisando el camino con miras a la sucesión de las presidencias municipales y, obviamente, de las diputaciones locales. ¿Así lo ves tú, Román? No, yo veo que Morena le está costando mucho trabajo porque, primero, ya está dividido. Segundo, Morena trae entre sus gobiernos un talón de Aquiles que se llama seguridad. La gente está molesta por la seguridad. ¿Tú no crees que gane Morena? Pues no creo. Yo creo que, como comentábamos hace rato... ¿La senaduría no las gana Morena? No, yo creo que las gana el verde, dependiendo con quién se vaya de aliado, porque el verde está buscando con quién se va a liar. No ha confirmado si se va con Morena. Y en Quintana Roo, las canicas reales, como platicábamos hace un rato y bien decía nuestro amigo Jonathan, que, por ejemplo, el verde tiene controlado Cancún. ¿De dónde es? Es del verde. ¿De dónde es el de Tulum? ¿Del verde? ¿De dónde es Playa? Del verde. ¿De dónde es Cozumel? Del verde. ¿Por qué? Porque fueron los que financiaron la lana. Sí, la campaña. Le dieron todo. Si lo ves igual así. O sea, platicábamos fuera del aire este análisis que es crudo. Quizá... No les guste a muchos. Quizá no les gusta a muchos. A lo mejor no les gusta a la propia gobernadora, pero la realidad es que desde hace mucho tiempo el Partido Verde se erigió como el mecenas electoral del PRI en su momento y de Morena, cuando empezó la alianza con Morena. Entonces en Cancún, por ejemplo, como bien comentaba Román, el verde es el que empezó a financiar las estructuras de campaña. Las estructuras que hacen que se generen votos. Y llegó un momento con Mara, por ejemplo, que empezó ya no solamente a financiar las estructuras, sino la campaña. O sea, ya abarcó un escenario mucho más grande. Pero Mara la ve más pegada al verde que al propio Morena. Ella, mira, tiene su corazón en Morena. Sí me queda muy claro y por lo que yo he visto tiene su corazón en Morena. Realmente aprecia y le tiene mucho afecto a Andrés Manuel López Obrador. Pero definitivamente Morena no la ha valorado como quizás ella hubiera querido. Recordemos que tuvo en su momento muchísimas manifestaciones de, sobre todo de esos morenos que se llamaban, autodenominaban los puros. Sí, sí, sí. Y manifestaciones en contra tanto en su primera elección como en su reelección. Y sin embargo, el verde logró posicionarla, mantenerla, sostenerla, defenderla, a capa y espada. Entonces tiene su corazón en Morena por Andrés Manuel López Obrador, pero tiene su cerebro y su cerebro, vamos a ponerlo así, en el verde. O los compromisos en el verde. Obviamente los compromisos también. Pero no solamente hablemos de Cancún y de Mara Lezama. O sea, en Playa del Carmen, por ejemplo, con Mauricio Góngora, el verde logró en su momento hacer una gran alianza. Y ahorita otra vez Mauricio está atrás. Mauricio. Ese tiene dos diputaciones en Playa. Sí, o sea, Mauricio hizo. Acordémonos que Estefanía Mercado fue candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional y la Revolución Democrática. O sea, por el PAN-PRD. Por PAN-PRD. En esta elección federal que se dio creo que en el 2019. Este... No, 21. 2, 21, 21, 21, 21. Sí, pues acaba de ser. Perdió. Perdió ante Juan Carrillo. Juan Carrillo ganó por el verde. Por el verde. Por el verde, morena. Por el verde, morena, pero él como candidato del verde. Ahorita que dices... Es que bueno, yo sé que tú tienes tus asegúnes, pero bueno, no creo que tanto. Pero de verdad es increíble, y eso lo digo yo, que un tipo que es la cara de la corrupción, dejó su nido a las mujeres en un desaguisado tremendo. Hoy por hoy no solamente es un parlamentario federal, sino se pitorrea de los quintanamas. Bueno, pues eso precisamente es el mérito del verde, porque ¿cómo haces que un presidente municipal de una isla tan pequeña, con votos tan escuetos, logre ganar un distrito tan grande como el que ganó Juan Carrillo? O sea, por el manejo de las estructuras y el financiamiento. Exactamente, pero en Juan Carrillo, en Isla Mujeres especialmente, perdió. No importa, porque te vuelvo a repetir, eres un número muy pequeño de votos. Ganó el distrito, que eso es lo más trascendental. Por la gente de Cancún. Y no fue por Juan Carrillo. No, no. O sea, no fue por su simpatía, porque haya hecho campaña trascendente, porque haya realmente convencido al electorado. No, fue por el financiamiento del verde y el manejo de las estructuras que financia el verde también. Que finalmente fueron 90 mil votos. Y a eso fue a Colofón también, Isla, este, Cozumel, la isla de Cozumel, con Renan Sánchez Tajonar y Juanita Alonso. Juanita Alonso, que es obviamente filial del partido Morena, realmente ella gana. Por el verde. Por eso Renan Sánchez Tajonar se siente con autoridad de decir, yo quiero ser presidente municipal. No, ya se siente presidente municipal. Bueno, es que acuérdate que en política, si quieres ser, tienes que sentirte y parecerlo. Yo creo que tiene esa lógica, Renan Sánchez Tajonar, y por eso lo está haciendo, ¿no? Claro. Pero definitivamente sí tiene que él hacer tablas. Ahora, aquí lo importante es que si te confías, si los verdes se confían. Claro. En el manejo de las estructuras y en el financiamiento, y de pronto entra al escenario en el 2024 otra vez un personaje como Roberto Palazuelos, entonces va a volver a romper con los esquemas como se rompieron. Pero, a ver, ¿están ustedes dislumbrando que un Roberto Palazuelos puede ser candidato a senador otra vez? No ha sido candidato a senador. Bueno, no, no, quería ser candidato a la gubernatura. A la gubernatura. Y lo bajaron. No lo dejaron. ¿Por qué? Porque trae escándalos muy serios este hombre. Por lo que sea, pero lo bajaron. Hay una cosa que me queda claro. El tipo habló de más por fanfarrón y vas para abajo. Ahora, aguanta una campaña más. Claro. Y te voy a dar una razón y a ver si estás de acuerdo conmigo. Dios nos libre. Haz de cuenta que el Luis Miguel, una comparación, ¿eh? Porque se puede comparar. A ver, a ver, a ver. Espérame. No, no, espérame. Ay, un... No, no, no. No, 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 no. Un otro comparador. No, no, no. No, está bien porque es más cabrón. Es más cabrón. Es que tienes que escuchar también lo que voy a decir. A ver, a ver, a ver, a ver, bien. Un Luis Miguel, un hombre que ha dejado plantado a cualquier cantidad de público en cualquier parte de Latinoamérica, especialmente en México, se vuelve a presentar y lo aman, lo quieren. Hoy, un Palazuelos haya hecho lo que haya hecho. Ey, camina una cuadra y qué es lo que dice la gente. Es mi rey. Mira. No, no, no. No, no. ¿Por qué lo dirás? Yo no. ¿Qué grupo? Bueno, la gente. ¿O por dónde camina? No, no. No, mira, la verdad es que... Nosotros en la clase política lo vemos así. La verdad es que hay una masa de gente que... Espero que los dos se equivoquen. No, no, yo no estoy diciendo nada. No, no, no. Yo estoy diciendo... Yo lo único que estoy diciendo es que... Y los propios encargados de las estadísticas y los sondeos en todos los partidos políticos permearon en diciembre del 2021 en una encuesta muy bien elaborada que esas son las que no se difunden porque las reales no se difunden. Se dieron cuenta que de diez personas, nueve u ocho conocían a Roberto Palazuelos. Conocían. Conocían. Y los demás estaban entre tres y cuatro, entre... Mara estaba entre cinco y seis. Ahora, ese es el primer efecto y el primer análisis que hacen los estadísticos para poder sondear si el personaje representa un peligro para tu candidato. Claro. Sí. Entonces, Roberto Palazuelos era conocido entre ocho y nueve de diez personas. Bien, ahora, durante la campaña, ¿qué penetración puede tener si consideramos el marketing político y cómo la gente se deja llevar por deidades? Sí, sí, sí. Y eso es a lo que se refiere este romano. Claro. Cómo gana o cómo llega Peña Nieto, ¿no? Al final del día... Es el mejor ejemplo. Y ahí está. Es el mejor ejemplo. Claro. Sí, sí. Entiendo eso. Y no hay que olvidar también... No hay que olvidar que la mercadotecnia política también hizo que Mara ganara con gran contundencia. Porque desde que Palazuelos fue bajado del caballo, como se dice coloquialmente, y entran al redil Pech y Laura Fernández, todo el mundo decía, ya Mara ganó. Sí. Y el Mara ganó. Fue un efecto. El Mara ganó y el Morena ya ganó. Bueno, ese fue el grito silencioso y abierto al mismo tiempo durante toda la campaña electoral. Y por eso nadie más buscaba a otra persona que a Morena. A otra alternativa. Ahora, pero ya Mara ya es gobernadora. Ya ella no es candidata. Ya me entendiste. Así es. Antes Manuel López Obrador ya no va a ser candidato. ¿Me entiendes? ¿Qué va a ayudar a Morena? Lo que tú quieras. Pero bien, dice, ahorita el personaje le queda libre. A ver. Un candidato popular. Andrés Manuel no va a hacer campaña en Quintana Roo. No. Andrés Manuel va a buscar quizá que la persona que él elija, que sea su sucesor, sea la que gane, aunque no esté en Morena. Porque él puede poner a Claudia Sheinbaum, pero a lo mejor pone a Ebrard en otra coalición. A lo mejor puede ser MC Verde. Para cumplirle a cada uno de sus personajes. Para tener varios frentes. No, y divide. A lo que él le preocupa es que quede un sucesor afín a él, para que haya continuidad a sus proyectos de la Cuarta Transformación, aunque se van a llamar de otra manera. Y es algo muy importante. La plaza es del Verde. La plaza es del Niño Verde. Aquí en Quintana Roo. En Quintana Roo. Y él no se va a meter a pelearse con quien tiene el control y un pacto más seguro para poder llegar a Quintana Roo. O sea, eso es lo que se ve. Qué mal estamos en México, de verdad. Y esto deriva de que no se aplica la ley como la debería de ser y les permite a bribones y bandidos llegar a escalar a estos cargos y mantenerse en la cúpula del poder. ¿De qué estoy hablando? No traje pañuelos. No. ¿De qué estoy hablando? Para que limpies su lágrima. Bueno, es que es increíble que hoy estemos hablando de un niño, de niño no tiene nadie, de Verde menos. Bueno, puede dar cuenta. Un tipo que estuvo involucrado en un asesinato, en una fiesta, en un hotel en donde se escondió, se perdió un expediente. Y esto, derivado de las presiones de Félix Arturo González Canto, de Beto Borges, del propio Francisco Alor Quezado, que en paz es canciller, se llevó ese secreto. Hoy estamos hablando de esto. De que un personaje, cuando no se aplica la ley en tiempo y forma, llegan a esos escritos. Pero México está plagado de eso. Claro, pero te digo que es triste y lamentable que este tipo de políticos son los que manequen o muevan el pandero. Hablamos de Félix Arturo González Canto, otro que desapareció en el expediente del caso Mayra. Y la única que se dice, y esto entre los pasillos de los medios de comunicación que tenía una copia fiel de ese expediente, era doña Isabel Arvide. Pero bueno, eso nada más lo sabe don Félix y ella. Y en el caso del niño verde, el secreto se lo dio a Francisco. Y hoy estamos hablando que el que va a decidir o el que está decidiendo el futuro de Quintana Roo, es precisamente Jorge Mayra González. Triste, ¿no? El poder es el poder. Y no te extrañe que pueda llegar a ser gobernador. No, 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 ya con todo esto ya están preparando el camino. ¿Y por qué no? Claro. Dime, ¿de todos esos quién esconde la mano? Pero yo no hablo de esto, pero o sea, vamos a seguir permitiendo. Fíjate que eso es lo que... Pero no puedes hacer nada. Pero no puedes hacer nada. Lo único que nos queda a nosotros es hacer el análisis, poder decirlo, y ya sabrán los electores y la clase política si lo permiten. Si lo permiten. Bueno, ahí... Ya me escondan, ¿eh? Venga, te voy a decir una cosa, vuelvo a lo mismo. O sea, contra eso nadie puede hacer nada. ¿Sabes cuándo vamos a tener un buen gobernante? Nos van a pasar 30 años. Se tienen que depurar. Date cuenta, ¿quién está en Movimiento Ciudadano? Es una bola de bandidos. No, no, ¿quién está dirigente ahorita? Ah, Dante, ahora se da de la universidad. No, no, no. Ah, local. El senador José Luis Pech. Ah, José Luis Pech Vargas. ¿Y quién es José Luis Pech Vargas? No. Es más de lo mismo. No, sí, sí. Sí. ¿Quién está en el PRD? Es más de lo mismo. ¿Quién está en el PRI? Es más de lo mismo. ¿Quién Morena? Es más de lo mismo. Entonces, tiene, no sé, y el verde más que tiene, tanto el verde como Movimiento Ciudadano tienen un dueño. Morena tiene un dueño. O sea, no, ya estás aquí, Brady. ¿Qué vas a ver? Ya voy a ver desde acá, pero todavía no me voy a ver. ¿Ya escuchaste la encuesta de la actual alcaldesa de esta señora, Jan Zuni? Jan Zuni. Ah, no, no, no. Hay una encuesta, espérame. Una pregunta que dice, cita, le confe... Si sales a la calle o te vas de vacaciones, ¿le confiaría las llaves de tu casa a la presidenta municipal? No. No, agarra... Esa fue muy tendenciosa esa pregunta. No, no, pero en serio. Es que está, mañana, el viernes la voy a poner, pero es real. Están haciendo, no sé quién sea la encuestadora, pero lo están haciendo en la media telefónica. Ya hablan entre 8 y 9 de la noche, hora de Quintana Roo, porque hay que acordarnos que estamos a una hora de diferencia con el centro del país, y al parecer es una encuesta de hora del centro del país, pero hay varias preguntas, son alrededor de 15, 20 preguntas, y la que me llama la atención es esta. Sí, fíjate que la otra vez estaba yo viendo una entrevista que le hicieron a Humberto Aldana, que es diputado, creo que es el coordinador del parlamentario del partido Morena, ¿no? Sí. En la Cámara de Diputados local, y él decía que... Morena iba a poner todos los candidatos en el estado, ¿no? O sea, a presidente municipal. El 16, pero eso es una mentira. Me dio mucha risa porque la realidad es que no tienen, aunque parecieran... No tienen candidatos. No tienen el poder, ni tienen los candidatos ad hoc para eso, porque si en el escenario no estuviera Roberto Palazuelos, pueden poner a quien quiera y ganan, pero si está Roberto Palazuelos, tienen forzosamente que elegir gente que le genere votos. Bueno. Pero espérame, déjame terminar esta parte. Y para que puedan ganar, tienen forzosamente que ir en alianza con el verde, ya dijimos por qué. Si no... Morena sin el verde no es nadie. Morena no puede, no puede ganar. Ahora, yo creo que la condición que está poniendo o que va a poner sobre la mesa el partido verde es déjanos, Morena, que nosotros pongamos candidatos en el norte y tú ponlos en el centro sur. Pero además... Es decir, Morena, Morena, digo, el partido verde va por Benito Juárez, o sea Cancún, Solidaridad Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y hasta por Isla Mujeres con Atenea. Que ya está, ya hay pacto. Ya hay papa. Y entonces les va a dejar a Morena que pongan en Lázaro Cárdenas, en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, en Bacalar y en Chetumal. Así es. Pero ahí te va. Con los que estén o con otros. Pero ahí te va. Sin embargo, yo creo que esta decisión, dependiendo quién sea el candidato a la presidencia de la República, viene a suceder esto, porque, bien dicen, el verde solo está esperando que le diga el presidente, pues bueno, este es mi candidata y este es mi candidato por acá y usted alíase con el que usted quiera. De eso va a depender también, porque, bien dices, el niño verde va a decir, dame mi plaza. Que recuerden, que recordemos, que electoralmente Quintana Roo no representa un atractivo electoral. Es lo que dije hace un momento. Aquí hay un millón trescientos mil votos, puntos, del cual solo han votado en la última elección el treinta y cinco por ciento de electores. No es un atractivo, es un atractivo económico. Y ahora hay que ver también otro ariete que puede tener el Partido Verde para someter y poner contra la pared a Morena. Si Roberto, porque ya están las pláticas hasta donde tengo entendido, si Roberto Palazuelos decide ser candidato a senador por el Partido Verde. Ya les rompió el alma a todos. Entonces, como ellos lo convencieron, ellos son los que van a poner candidatos para todo. Tiene lógica. Y entonces, entonces, pues no les va a quedar otra. Ahora, Paco Elizondo, que es el segundo de a bordo del Niño Verde, es un joven muy talentoso, muy entusiasta y todo lo que quieras. Obviamente, habría una negociación porque muy fácilmente Paco puede ser senador también por la vía plurinominal. Se va atrás de, o se va atrás de Palazuelos. Y hace campaña con Palazuelos para posicionar más su imagen. Claro. En el caso de que Palazuelos se diera. O sea, que si yo fuera Roberto Palazuelos, es más fácil ganar con el Verde que ganar con Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí. Que sería mucho más auténtico si lo gana con Movimiento Ciudadano porque es derrotar a las dos fuerzas políticas en Quintana Roo. Realmente. Que se sienten apoderadas. Exacto. Realmente los Verdes se están operando desde el año pasado. No, todo el tiempo han operado. Papá. Desde Hendrix se han operado para acá. No, no, no. ¿Verdad? No, no, no. Si se das cuenta, desde Hendrix para acá. Bueno. Viene una operación, Román, precisamente, de medios de comunicación. Ya están operando. Medios de comunicación, que es donde le encanta al Partido Verde Ecologista de México meterse. Están medios, están políticos y hay una maquinaria económica que está operando desde ya, precisamente para todo lo que está señalando Yona. Yo no sé si es primicia, pero yo lo veo de esa manera. Y yo espero, en aras de que Quintana Roo a Quintana Roo le vaya bien, que se equivoquen. Es más, prefiero a un Verde real, neto, que a un tipo como el que dijeron ustedes, ¿cómo saben? Para la suelta. De verdad. Pues la verdad es que yo no prefiero a nadie. Y además, te lo voy a traer. No, 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 pero digo, somos ciudadanos. Te lo voy a traer para que te firme un autor. A lo mejor lo que quiere, la foto. No, ya estuve con él, acuérdate. Sí. Mientras estamos en Cancún, lo que pasa es que no me termina de convencer. No te cae bien, punto. No, no, es que no me caiga bien. Pues mira, si a esas vamos, a mí no me termina de convencer nadie, porque todos tienen sus bemoles. Claro. Ah, no, 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 claro. Todos tienen sus bemoles. O sea. Tan malo pinto como el colorado. Tan malo el pinto. Y hay otro. Tan trances uno como el otro. Todos a su estilo. Hay otro tema que yo aquí. Todos a su estilo. No sé cómo lo estén viendo en el norte. Y te pregunto porque al final del día tú eres un termómetro social a través de tu medio channel. Cancún channel. Cancún channel que es un portal, la verdad, muy, muy, muy. Gracias. Con unos contenidos muy precisos. Me encantan las entrevistas que son coloquiales ahí con el cafecito, el tequila, el cheque, el vino, comiendo. Me gusta esa temática, ¿no? En las entrevistas que realizas. Pero pregunto esto porque, la verdad, yo veo a un chetumaleño, y hablo de chetumaleño porque aquí estamos, en donde nos hemos mantenido. Sí, nos desplegamos en redes y nos manifestamos en redes sociales, pero no más allá. Y ya hablo de la opacidad, de la negligencia, porque esa es la palabra como tal, de la Auditoría Superior del Estado, de la propia Contraloría, en contra de administraciones anteriores, no solamente la de Carlos, porque aún siguen vivos algunos escenarios en donde se metieron incluso magistrados del Poder Judicial. O sea, hay muchos escenarios que no se les ha aplicado la ley. Ni se les aplicará. Pero eso, eso, no sé cómo lo ve el norte, Román. El norte es una población muy flotante que entran, salen a mí. Bueno, yo, yo, yo. Yo no siento que. Yo te voy a decir qué pasa, qué piensa la gente del norte, y aquí me lo va a confirmar. A la gente del norte le va alegrillo lo que haga el gobierno. ¿Qué quiere la gente del norte? Que le den su permiso de construcción, que le den su licencia de su negocio, que la seguridad, exigen seguridad. Si esos elementos de los servicios básicos de igual del municipio, los tuvieran, a la gente lo que se robe, le vale alegrillo. Bueno, pero yo. Porque es un mundo de negocios. A ver, yo discrepo un poco, o sea, tienes razón, pero discrepo un poquito. Porque yo creo que eso le preocupa a todos los quintanarroelos. Sí, o sea. Porque hay negocios en todo Quintana Roo. Sí, claro. Pero en especialmente eso, porque hay mucho negocio. Pero en el norte, como está la industria turística, bien dices, eso también le afecta mucho. Yo recuerdo la reunión que tuvo recientemente la gobernadora Mara Lezama con los hoteleros. Una de las cosas que le subrayaron y que fueron muy contundentes. Seguridad. No, aparte de la seguridad, que eso es un grito permanente de hace muchísimos años. Le, 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 casi, casi le exigieron, que fue con mucha educación, que permitieran o que ella hiciera algo para que dejaran de ser presionados y extorsionados para el manejo de sus, bueno, para el trámite de sus permisos. Sí, sí. Sus permisos de uso de suelo, sus permisos de, este. Se acabaron los mochis. O sea, sí, porque. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucha corrupción al interior de los enluntamientos. Me pongo tu permiso si me das 10 mil pesos por abajo. Exactamente. Y sale en tres días cuando se los dan en tres meses, cinco meses. Así es. Por ejemplo, aquí en la farmacia Guadalajara, se quejaron gravemente. Ya tenían los permisos, ya. Pero los presionan para que haya un mochis. No, pero ya tenía, ajá, ya, y se los quisieron parar, pero no pudieron porque ya estaba todo autorizado. La pasada de inyección. Pero los semáforos, no te vayas tan lejos, lo que hizo Tonier. Porque los semáforos ya estaban en la inversión de un poco más de 120 millones de pesos. Les pide, no el 10, el 20 por ciento de regreso. Y dijo, ¿sabes qué? Pues quédate. Ya habían bajado los recursos. Otro dato importante de esta reunión que tuvo Mara con los hoteleros fue, porque esta reunión la hace precisamente porque existía ya la propuesta y casi, casi, si no me equivoco, ya estaba aprobado, el aumento del 5, del 3 al 5 por ciento en el impuesto al hospedaje. Y había, no, no, quedó en 5, quedó en 5, estaba en 3. Y yo no había pensado en este impuesto hasta un momento en el país. Y ya iba, ya iba a empezar la queja generalizada abiertamente en medios de comunicación de los hoteleros. Entonces Mara convoca una reunión con Artemio Santos, van a la reunión y, pues, no estaban de acuerdo, entonces Mara expone, les dice las razones, los medio convence, y hubo quien le dijo, sí, gobernadora, o sea, yo estoy de acuerdo con que es necesario hacer el aumento por esto y esto y lo otro, aunque seamos el destino turístico que tenga mayor impuesto que cualquiera de la república, lo único en lo que no estamos de acuerdo es que usted dé borrón y cuenta nueva a lo que se perdió de la administración pasada. O sea, ¿por qué un impuesto más para soslayar lo que se perdió de la misión pasada que no está transparente, que no se pagó, que no está justificado, desapareció y se puso, o sea, la pusieron en aprietos muy severamente y son cosas que van a ir, obviamente, creciendo a largo tiempo. Les van a ir cobrando la cuenta. Claro. Les van a ir cobrando. Robán, mira, yo tuve la oportunidad de estar con varios de estos empresarios y me decían, mira, Robán, nosotros no pedimos cuentas, cuánto gasta el gobierno, cuánto no, nosotros aquí en el norte, hablamos de la cámara de hoteleros, de Canaco, estábamos hablando de Playa, Tulum, Puerto Morelos, Cancún, Isla Mujeres, decían, algo muy sencillo, mira, hay permisos que te lo pueden dar en 72 horas a más tardar, pero venga mañana, venga pasado, dele vuelta, cuando dices, te lo pueden dar, y hay empleados de la misma oficina que te dicen, es que no lo han firmado. Mira, el impuesto predial, por ejemplo, yo pago puntualmente mi impuesto predial los meses de diciembre, ¿no? Se discuenten. Siempre. ¿Y de qué sirve que puedas pagar en línea el impuesto predial? Si el recibo lo tienes que ir a recoger al ayuntamiento. Es una tontería. Ahora, yo recuerdo que en alguna ocasión se lo comenté a Mara Oymar, cuando era presidenta municipal, no, si se puede bajar el IAN, no se puede, y se lo demostré. No, no se puede. Inmediatamente dio la orden y ya se podía bajar, pero fue en ese momento, luego volvió otra vez a afectar y te decían, ve al ayuntamiento, y esta vez en diciembre pasó lo mismo. Simplemente las placas, te voy a contar, yo tengo unos amigos que viven en San Francisco, California. Placas. 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 Pero ahí te vas. Aguas. En San Francisco, California, mis amigos les llegó en diciembre, les llegó en su recibo que había que pagar el impuesto del carro y las placas, y lo pagas en línea o lo pagas en el banco. Como tú quieras. Claro. Diez días llega todo a la puerta de su casa. ¿Por qué no hacer eso? En lugar de hacer eso, cierran avenidas y todo para que la gente vaya al módulo. Entonces, ahora, te asignan una placa para tu vehículo, esa placa es eterna, el número es eterno, pero trae ahí un código donde vence, ¿verdad? Eso es lo que cambia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando te mandan tu placa, tú la pones, la otra la tienes que destruir, porque si te la pones y te... Ya va listo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en pañales y todo eso afecta a todo, hasta el que tienen changalos. No es que estemos en pañales, ahí te va. Mira, este gran, te lo decía hace rato, este gran negocio que traen estos empresarios yucatecos son los Ponce, y lo traen desde la época de Feris con el emplacamiento, es un negocio que les deja más o menos 700 millones de pesos de utilidad. Eso es lo que les deja los Ponce. Y lo han venido realizando, te digo, tengo los documentos, por eso lo puedo anunciar. Y ahorita viene lo mismo. ¿Por qué no se da esa modernización? Porque les costaría. Entonces ya no van a ganar los 700 millones, van a ganar mucho menos, porque obviamente van a tener que comprar software, van a tener que comprar cosas, y no les conviene. Por eso es que las placas las siguen entregando como el siglo pasado, Román, donde tú tienes que ir al módulo, a coger tus placas. Y que no ahorras nada de tiempo. Por eso. Pero no, nada. No. La tecnología te permite hacer todo eso que dices, pero les mochas la utilidad. Y estos empresarios, y ya está en Morena, y es un bandido, y hablo de Jaime Cetina. Jaime Cetina es el enlace entre el gobierno y los Ponce para ese tipo de negocios. Porque no nada más tienen esto, tienen arrendamiento vehicular, tienen el manejo de basura. No, hombre. Bueno, de hecho ese es el problema que tienen ahorita estos yucatecos con el gobierno, porque ahorita los verdes tienen el control de la basura. Ah, no, pues sí. Y el nario. Y ahí viene también el problema que traen en Holbox. O sea, realmente hay escenarios que qué bueno que estás acá, Jonathan, porque eso nos va a permitir ir revelando muchas cosas y tener un punto de vista cuando así lo decida Jonathan, diferente al que trae Romano, diferente al que traigo yo, me parece interesante. Pero traemos a Palazuelos, ¿no? Pero hay que hacerle una entrevista dura para que sude. Pero, mira, mientras no vaya a terminar, como la de el amigo Pedro Caché que le da sus palmaditas que, ay, qué caray. Es como interesante. Pero bueno, ¿por qué no? Tráelo. Es tu cuate, ¿no? Ya, platicá porque... A ver si quiere, además, ¿no? Sí, porque igual él no quiere todavía. No, él no creo que quiera ahorita porque me está... No, pues no le conviene los chingados. Sí, claro. Pues es que exactamente por estrategia. Yo creo que va a querer ya que esté definido, ¿no? Yo creo que está viviendo un mar de indefiniciones que todavía no sabe si se pone la camisa verde o la camisa naranja. Ah, bueno, eso sí. A eso me lo quiero. Pero él... Que se ponga la de hotelera y se acabó, que se pueda trabajar, listo. Yo lo único que recomendaría a Palazuelos, si se va moviendo ciudadano, que no se confíe de Pech. Ah, no, no, ya lo sabes. ¿Tienes la... ¿Tienes y igual lo conoces? Sí, claro. ¿Ya lo conoces? Sí. No, mi hermano. Nosotros que somos chetumaleños, lo conocimos. Sí, si se confía de Pech, pobrecito. Si no, pregúntale a la micro. Pobrecito. ¿Cómo le va a ir? Oye, pues entonces le voy a presentar yo a... Se lo voy a acercar. Sí, cuando Luis Pech Vargas realmente sí es... No es de fiar. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Román. Gracias a ustedes. Los más cabrones y un cabroncito. Y un cabroncito. Un cabroncito. Román.